Entonces, saltando, 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 oye, acá hay un sniper, acá hay un sniper, ¿para qué? ¿para ti? No, ya tengo, ya, Francisco, ya tengo, oye. Oh, nigga, agarró el SCAR, ¿qué? Yo tengo un SCAR, ¿quién quiere un SCAR? Yo también. Creo que todos tienen, yo no quiero, yo no quiero, lo voy a soltar más bien. Oye, gente, 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 este, este. ¿Dónde, dónde, dónde? 105, este, 105, en la casita de arriba. De madera. ¿En cuál, en cuál? Este 120. En la casita, ahí están. Eh, 320. ¿En la torre? Sí, en esa torre, por ahí están. ¿Qué bajaron, bro? Se están atacando, se están matando, se están matando. ¿Alguien tiene bala de...? ¿Alguien tiene misiles? Sí. Cayó un globo en noreste, ah. Vamos a atacarlos por atrás, vamos a atacarlos por atrás, vamos a atacarlos por atrás. Necesito misiles para lanzar granadas, joder. Bueno, todos están con SCAR, creo. Sí, al cine. Yo no, yo lo agoté. Eluía, eluía, eluía. 150, 150 están. Estamos fiel. Ah, sí, sí, sí. ¡Oy! ¡Oy! ¡Francitos de vista, gente! ¡Gustavo! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡Francitos tuyos! ¡Francitos tuyos! ¡Oye! ¡Otro muerto! ¡Dóamam, no! ¡Papá! ¡Sí, no! ¡No, no! ¡isma, la hora! ¡S que ladras! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, eh! Yo lo grabé, pero solo el final.